¿Cómo fue? Bueno, me alegro. Ahí está el árbitro del partido. Espósito. Hola. Allá está el tío. Mendoza, Torre, Pablo. Grandes paletari. Javier Nicosía. Hola Javi. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Rubio? Si te agarro acá, Fran Mamá Este es mi cancha, mirá Mirá, acá te mato Acá te mato a vos Hola, Anabuela Álvarez ¿Qué haces, campeón? ¿Todo bien? Bueno Hola, Nico ¿Todo bien? Hola, Luciano Tuk, tuk, tuk Hola, Carlitos ¿Qué hace la gente de Chupacha? ¿Todo bien? Hola, Fede Hola, amigo Chinchú Fede Fede Juega Diego Diego Antonino Paco Quiroga Manu Quiroga Juega el Pucho Con Javier Nicocía Con Javier Nicocía Hola, Puchito Hola, hermano ¿Todo bien? Bueno Me alegro Club teléfono Club teléfono Hola, Alejandro Díaz Alejandro Díaz Manu Quiroga Manu Quiroga Con Diego Antonino Hola, Ley Franco Júlio Díaz 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 bueno después seguimos después seguimos entre un ratito hay un chico que es mi profe de gimnasio que se llama Tommy que es de Levalle el papá juega la paleta en Levalle no sé el apellido pero lo invité para que viniera digo bueno va a ir hola amigo hola todo bien bueno en un rato seguimos seguimos desde el club teléfono yo sé campeón ah sí somos bari entonces